CBT de Lexicure no contiene THC y calma bien el dolor. 1-800-280-7405 Mi nombre es María Alexis Pérez, soy de Honduras, me creé en un pueblito del departamento de Lempira. Hace 14 años llegué a Estados Unidos. Yo soy madre soltera, me trabajo de limpiar casas porque me gusta, así puedo ayudar a mis hijos. Que son tres, dos en Honduras y uno aquí. La más grande se llama Damia Yanira Alberto y el segundo se llama Noel José Pérez y la más chiquita se llama Carelia Grisel Pérez. Que ahorita casualmente está en inmigración, que pronto voy a estar aquí conmigo, primero Dios, para que me ayude a limpiar las casas. Trabajo de limpiar casas porque me gusta. Y empiezo arreglando las camas, limpiando la cocina, sacudiendo, trapeando, pasando vacio, limpiando los baños. Y al final del día me siento muy cansada, adolorida de mi cuerpo, mi espalda, mis hombros, mis brazos, mis piernas. Me trataba de tomar Tylenol, otras pastillas para el dolor, pero no me ayudaban. Y ahora encontré el producto CBD que me ha ayudado mucho y gracias a ese producto me siento bien. Calme todos sus dolores por solo 30 dólares. Ordene ahora mismo. 1-800-280-7405. 1-800-280-7405.